Junior Vuelvas y Jairo Gámez Te veías llegar, pero a tus ojos mirar Ay, mi vida ha cambiado Ay, yo no sé si será que el amor Me tocó lo más sordo de mi corazón ¿O entonces qué pudo pasar? Sería reflejoso mirar Que incluso sin poder charlar Se supo en todito el bazar Ay, no hubo momento pa' dudar Ni un segundo Y yo ya la quiero Y yo ya la quiero Ay, no hubo excusas al principio Hubo angustia existencial El amor nació bonito Como abeja en el panal Porque mi química Eres mi aleación Ella es mi aquedoso El agua del amor Ay, será que el capullo más lindo De otoño florido será para mí Si apenas eres una niña Ya sientes la vida Ya sabes sufrir Ya ves, te conté mis problemas Más no te detengas Más no te detengas Más no te detengas Ay, mi celestina Ay, qué va a pasar Cuando todos se enteren Ay, cuando todos se enteren Que ya eres mi vida Y si a la pocha le duele Y si a la pocha le duele Más no se lo digan Que eres mi química Eres mi aleación Eres mi ayer o sol El agua del amor Y la química de mi compadre Chichito Es Amalia Inolvidables Julio Restrejo Y el doctor Efraín Cabello Al ojo En mi valle Su inocencia virginal Y su alquimia Me hacía suspirar Nadie le daba el aval Ay, entonces Sufría Ay, solo sé Que podría navegar En corrientes arriba Contrarias al mar Y yo en mi notáculo andar Me ahogaba en su pelo y su mar Tenía que llegar al final Final porque existe el final Ay, llega un momento Que me exige Su rumbo Pero ya no puedo Pero ya no puedo A mí la culpa me pesa Mi conciencia es mi puñal La adoro tanto y quisiera En otro mundo su hogar Porque es mi química Porque es mi química Ella es mi aleación Ella es mi añadoso El agua del amor Ay, será que el capullo más lindo De otoño florido Será para mí Si apenas eres una niña Ya sientes la vida Ya sabes sufrir Ya ves Que eres mi aleación Ella es mi aleación Ella es mi H2O Ay, el agua del amor Que eres mi química Eres mi aleación Ella es mi H2O El agua del amor Que eres mi química Es mi aleación Él es mi aleación Música Gracias por ver el video.